¡Alto! ¡Pare el autobús! Y una nueva y potente feromona que induce a los animales a avalearse llamada compuesto H2O9. Es una extinción, de hecho... Por ejemplo, la piel de esta libélula está compuesta por unas células que la hacen muy resistente. ¿No vais a hacer nada? En cuanto cuide esto en YouTube. ¡Ah, los rituales de la virilidad! Hoy bebes tu primera cerveza y mañana te circuncidaremos. Por si no lo sabía, tengo una enfermedad terminal. Llevo años combatiéndola, pero la enfermedad me ha destrozado ciertos órganos. En estos momentos, solo me queda una hora de vida. ¿Cuánto tiempo he dormido? Cinco días. ¡A desayunar, Rick! ¡Bajo enseguida! ¡A desayunar, Rick! ¡Madre mía! ¡Fijaos! ¡Ha sido él! ¡Pelea! 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 Bien, ya está. Gracias por echarme una mano con esto, Trey. ¡Es increíble! ¿Cómo has hecho eso? Es más fácil de lo que parece. No, no es tan fácil. Vale, hagamos una cosa. Intenta dar los puñetazos que quieras. Te apuesto cien pavos a que no aciertas ni uno. Dinero fácil. ¿Qué más sabes hacer? Bueno... Es algo injusto. Ellos no tienen nada. Quiero cambiar las cosas. Tengo algo para ti. Busca en el bolsillo del abrigo. En el otro bolsillo. No quiere que se me acerque ningún chico. Por eso instaló la valla electrificada. En fin, ya veremos. ¡Cuidado, agáchate! ¡Vamos, señora! ¡Esta sorda! ¡Vamos! ¡Espere! Yo también me he equivocado al entrar. Gracias. Intenta respirar. No, no puedo. Te estás apoyando en mis pelotas. Lo siento. ¿Rick Riker? Sí. Soy el doctor Whitby. ¿Qué te trae para aquí? Mi tío. ¿Él te ha traído? No, está herido de gravedad. Pues no debería conducir. ¡Oh, pobrecito! Vamos, cálmate. Es una reacción emocional lógica, pero esto le aliviará. Allá vamos. Lo haré despacito. Esa es su pena. Sí, lo sé. Primero mis padres y ahora esto. Hola, Rick. Algunas caras te serán familiares. Como lo ves, no. Estudiantes nacen con sus poderes. Otros, como tú, los han adquirido a lo largo de su vida. Pero antes, te enseñaré el secreto para convertirte en un superhéroe. Verás... ¡Xaivia! ¡Oh, la parienta! Vaya leche. Malas noticias, jefe. No conseguimos fotos de libélula. ¿Qué le parecen estas? Vaya, parece que tú eres libélula. Ah, no, 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 no. Ve, mire. Pero no dispongo del tiempo suficiente. No necesitamos superhéroes. Lo que necesita nuestra ciudad son más policías y chicas de alterne. Mierda. Tenía que hacerlo, Lucille. En un día tan señalado, necesita apoyo. Sí, echo de menos ver a Albert por las mañanas. Lo conocerás, cariño. Solo has de seguir los consejos de tu corazón. Vamos, Jill, si no puedes confiar en ti, ¿en quién vas a confiar? No es un chico cualquiera, ¿es? Olvídelo, creerá que estoy loca. Nunca me he casado. ¿Le sirvo? No, eres muy joven para mí. No, eres muy joven para mí. Lo siento, Lance. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque me he cagado encima. Que si la miras a los ojos y te devuelve la mirada, creo que disfrutarías cada segundo de su magnífico carácter y de su grandeza de corazón y de su amor infinito. No llores. No lloro. Tengo una infección en los ojos. ¿Las perfumadas? Gracias. Y aún así, sé exactamente lo que quiero. La mujer, Lucille Adams, del este de Empire City, está gravemente herida. ¿Cómo lo ha, Anérico? Gravemente. Por desgracia, tu tía ha empeorado mucho. No puede hablar ni andar y es incapaz de controlar el intestino. Eso, eso es horrible. Lo sé. Tiene una página en MySpace titulada Máquina de Mierda Descontrolada. Ya ha tenido 40 visitas. Oh, espera, esta es la tía de otro. La tuya no tiene problemas con el intestino. Menos mal. Porque ha muerto. Tu tío ha salido del coma esta mañana. ¿De verdad? Sí, pero aún no debes decirle lo de tu tía. Su estado mental es delicado. La más mínima mala noticia haría que otra vez volviera a entrar en coma. Señor Adams, prepárese. Tiene visita. ¿Es Lucille? No, no es su difunta mujer. Es su sobrino Rick. Recuerda que una mala noticia. Por cierto, aprovecho para entregarle mi factura. ¿Al final me operaron? Desde luego, aunque le confundimos con un paciente de cambio de sexo. Pero tranquilo, no le extirpamos el pene. Sin embargo, le quitamos los testículos. Pero bueno, como su mujer ha muerto, no creo que a partir de ahora los necesite. Bien, intenta que esté animado. Es el modo de que se recupere enseguida. Dios mío, Lucille. Señor, ¿por qué me la has arrebatado? ¡No puedo vivir sin ella! ¡Lucille! ¡Amor mío! Disculpe, señor. Hemos cometido un error. Esta es su mujer. La difunta es la mujer de este hombre. ¡Ah, viejo verde! ¡Parece, conejita! ¡Nuría de un vuelvo! ¡Denme cinco minutos! No puedes seguir así. Tomas comida basura, llevas barba postizas... Yo conduciré. Ese atajo por el patio de recreo nos ha ahorrado bastante tiempo. ¡No! ¡Sí! ¡Diez segundos para la inmortalidad! ¡No! ¡Rosy o Zonel posará desnuda! ¡No! ¡No! ¡No!